simulador de ciervo apártese soy un ciervo muy importante tengo cosas que hacer déjenme espacio a tomar por culo caballo un coche no pasa nada le reviento la cabeza what de yo soy el arte definitiva señor usted va a ser el primer sacrificio lo siento por todos los hermanos que hay pero que hace un koala en un edificio colgado que hace un koala en un edificio colgado yo me voy para allí que le pasará si le disparo al koala que me ha matado la pau patrón al completo es un transforme de final form vídeo completo en youtube